Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a este martes 19 de mayo de Todo Pasa. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Paulita. ¿Todo bien? Tenerte otra vez en los estudios. Ah, me encanta salir desde acá, mucho mejor que con el delay que tengo desde mi casa últimamente, está insoportable. Ayer era terrible, te hacían un chiste en el primer bloque y te reías en el tercero. Y Nicolás Bagatini me dijo, te quedaste riendo. No, no, la risa con delay. ¿Cómo anda, Delmi? Hola, Paulita, hola, Nico. Buenos días para todos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá contento, contento de tenerte porque yo hacía un montón que no te veía personalmente. Un montón que no nos veíamos, impresionante. Meses. Sí, dos meses por lo menos. Sí, dos meses por lo menos. Y rompieron todas las recomendaciones, ¿verdad? Se fundieron en un asado. Sí, en un asado. Bueno, está lindo el tiempo, está amaneciendo, estamos viendo ahora los colores del sol tratando de aparecer, todavía no se ve. Falta media hora, me dice el Vasco. Vasco, ¿te acordás que el año pasado íbamos diciendo cuánto faltaba? Y 40, ok. El Vasco tiene perfectamente cronometrado a qué horas sale el sol. Pero el cielo está pintado, el cielo está pintado. Está precioso. Y hay 14 grados con 6, el cielo está claro, va a estar lindo hoy de vuelta, como ayer o más, porque Inumet pronostica una máxima de 24 grados para el sur, va a estar claro y algo nuboso. Y mañana, atentos, máxima de 27, pronostica Inumet. Y a la noche, a la tarde-noche, precipitaciones y tormentas. Y después el jueves baja la temperatura a una máxima de 18 grados. Así que aprovechen a lavar la ropa. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, aseguró que la central prepara una movilización para el 4 de junio en rechazo a la ley de urgente consideración. Hemos rechazado la ley tanto por la forma como por el contenido. La LUC es mucho más que una ley omnibus y disminuye la representación social en organismos del Estado, dijo Pereira ayer en conferencia de prensa. El anuncio ocurrió después de que una delegación del PIT-CNT concurriera al Parlamento y cuestionara fuertemente lo que consideran la eliminación del derecho a huelga en el proyecto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció ayer que el gobierno planea crear un acuerdo salarial de un año entre junio de 2020 y junio de 2021, ya que será muy difícil reunir a todos los consejos de salario en la actual situación de emergencia sanitaria. Mieres explicó en conferencia de prensa que por eso el gobierno planteará a las partes crear un periodo puente de un año. El presidente de Luis Lacalle Pou confirmó ayer que recibió una carta del militar retirado Sergio Pintado Otero, en la cual se ofrece a entregar un archivo que según su versión perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Burati, uno de los jefes del Servicio de Información y Defensa durante la dictadura. El hombre reclama a cambio el pago de una compensación económica que según su versión se le debe desde el año 2000. Lacalle Pou confirmó que recibió la misiva, pero evitó hacer comentarios hasta poder leerla. Dieciocho trabajadores del frigorífico Colonia de Tarariras se encuentran internados tras haberse intoxicados por una fuga de amoníaco provocada por una explosión a las tuberías. Tres de ellos se encuentran actualmente en CTI. Los bomberos pudieron controlar el escape de gas y obligaron a evacuar la zona por seguridad. El Banco Mundial aprobó un préstamo de emergencia por 20 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del gobierno uruguayo en minimizar el impacto de la pandemia en el sistema de salud. El organismo sostiene en un comunicado que el financiamiento permitirá mejorar la capacidad de testeo, la detección precoz, el tratamiento de las personas contagiadas de COVID-19 y apunta además a la compra de insumos médicos y equipamiento para el personal de salud pública. El Tour regresó ayer al hipódromo pederense y el gran premio clásico Batalla de las Piedras se lo llevó URU G3 Olympic Harvard. Por otra parte, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Carlos Tapia, será reelecto hoy en una asamblea virtual de clubes. Chiqui Tapia extenderá su crédito hasta 2025 cuando tendrá la oportunidad de ser reelecto otra vez por cuatro años. De 7 a 10, todo pasa. 7.07 y bueno, hoy tendremos una entrevista con el infectólogo Eduardo Sabio, que tiene un cargo a nivel panamericano. Sí, él es coordinador del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología. Ahí va, es un infectólogo renombrado a nivel internacional y regional sobre todo y más tarde vamos a tener también el contacto con Federica Odriozola. Sí, Federica está a cargo de un proyecto muy interesante que se llama Conectadas. Es un proyecto para conectar mujeres durante la pandemia. Es un proyecto que está enfocado a tener una perspectiva de género en toda esta emergencia sanitaria. Está muy interesante, así que nos va a estar contando sobre este proyecto. ¿Y con qué fines se buscan conectar las mujeres? Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar a ella en realidad, pero la idea es que justamente hay muchas cosas que recaen sobre las mujeres, hay muchas temáticas que no están enfocadas desde la perspectiva de género, entonces la idea es poder brindar información de calidad y hacer intercambios también de calidad para las mujeres desde diferentes aspectos, ¿no? Y también abarcando diferentes, si se puede decir, personalidades o perfiles de mujeres. Así que está bastante interesante. Esta mañana sobre las 9 vamos a estar hablando con ella. Nico, ¿y sobre 8.40 más o menos? Sobre 8.40 vamos a estar hablando de un proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto en el Parlamento y que refiere a una limitación en el área destinada a la forestación. Manini Ríos lo que plantea es, nosotros no queremos que se instale una tercera planta de celulosa, pero contra eso ya no podemos ir, ya hay un acuerdo firmado por el gobierno anterior, confirmado por el actual gobierno, entonces eso no se puede cambiar. Lo que dice Manini es, Cabildo Abierto ahora se abocará a evitar que se instale una cuarta o una quinta planta de celulosa. Sobre eso estuvimos hablando con el último director de forestación de los gobiernos del Frente Amplio y él nos daba su punto de vista sobre el tema. Pedro Sust nos dice que en Uruguay hay margen para instalar una cuarta y una quinta planta de celulosa, así que sobre eso vamos a estar hablando a las 8.40. Bien, y más tarde tendremos la columna internacional de César Sanguinetti. Vamos a pasar al desarrollo de las noticias. Les contamos que el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, informó en su reporte de ayer que se registraron apenas tres casos positivos de COVID-19, esto respecto al domingo, y en total hay 148 personas actualmente cursando la enfermedad. La cantidad de casos positivos desde el inicio del brote se elevó de esta manera a 737 casos. Por otra parte, el número de exámenes positivos llegó a 887. Recordemos que la diferencia entre una cifra y otra radica en que hay personas que se examinaron más de una vez. En la última jornada se hicieron 523 exámenes, de estos hubo 520 que arrojaron un resultado negativo y hubo tres que fueron positivos. De los casos confirmados desde el arranque del brote en marzo, 569 se recuperaron y, como les decía al principio, 148 se encuentran cursando la enfermedad. Hay 20 fallecidos hasta el momento y un total de cuatro personas que están en CTI, en cuidados intensivos. Hay 101 casos confirmados en el personal de salud, esto desde el 13 de marzo. 95 de ellos están recuperados y hay cinco cursando la enfermedad actualmente, uno fallecido. Y los departamentos en los que hay casos activos hoy son Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y 33. Por otra parte, les contamos que hoy se van a hacer exámenes aleatorios de COVID-19 a más de 300 maestros y personal no docente de escuelas rurales de 16 departamentos del país para ver un poco cómo viene la situación después del retorno a las escuelas rurales y se espera que este jueves el presidente Luis Lacalle Pou anuncie de qué forma se van a retomar las clases en las escuelas, sobre todo en primaria, es lo que adelantó el presidente. Mañana el grupo de asesores científicos del gobierno va a entregar un nuevo informe que se espera que respalde esta medida. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que hay varios escenarios posibles que todavía no se tomó una decisión, así que estamos a la espera de novedades en este sentido. Bueno, y sobre el impacto de las clases también estaremos hablando con Eduardo Sabio para ver cómo puede impactar, digamos, la circulación del virus en ese sentido. Pero bueno, cambiamos de tema porque el presidente Luis Lacalle Pou participó este lunes de la conmemoración del aniversario número 209 de la Batalla de las Piedras y del Ejército Nacional que se realizó en un acto reducido frente al monumento del general José Jarbasio Artigas en el campo deportivo del Ejército. En esta celebración, el ministro de Defensa, Javier García, anunció que tres de cada cuatro efectivos de las tres fuerzas del Ejército recibieron una canasta alimenticia. El ministro detalló en rueda de prensa que se trata de 20.300 canastas de alimentación que abarcan al 86% del personal subalterno y en total al 75% de los efectivos y este gasto implica una inversión de 450.000 dólares. Así que van a recibir. Nos parece que es una ayuda muy importante en momentos en que la situación, como les decía, social de nuestras fuerzas es muy preocupante. Proviene de los sectores más populares, son los funcionarios públicos más postergados de nuestra administración y obviamente el impacto que tiene la crisis impacta en aquellos lugares que están más cercanos de las situaciones más frágiles y que están en situación de fragilidad. Por eso nos pareció oportuno tener una ayuda alimentaria y distribuir una ayuda en canastas, canastas que van a estar rondando los 15 kilos, 14 kilos y medio de alimentos no perecederos que contribuyan a pasar mejor y ayudar en la familia de nuestros soldados. El ministro también se refirió a los familiares de los detenidos desaparecidos previo a la marcha del silencio del 20 de mayo. El respeto y el sentimiento de la necesidad de una paz, de una paz que se logra en una sociedad en la medida que en todos los hogares se logra esa paz. Y nosotros vamos a ayudar en todo lo que sea necesario para aquellos organismos que tienen jurisdicción en materia de investigación, la institución de derechos humanos y el Poder Judicial puedan avanzar en sus cometidos. Nosotros vamos a ayudar y voy a reiterarle con ese signo de reconciliación, de paz y de unidad de los uruguayos. Bueno, y ayer se retomó el análisis de la Ley de Urgente Consideración en la Comisión Especial Multipartidaria que prepara su votación en la Cámara de Senadores para los próximos días y uno de los temas que estuvo sobre la mesa es el que modifica el derecho a ocupar de los lugares de trabajo en la actividad privada porque en el sector público está prohibido por un decreto del Frente Amplio. Y esto genera, como ustedes saben, el rechazo de la coalición de izquierda y también del PIT-CNT y ahí estuvo puesto el foco ayer en la discusión en el Parlamento. La delegación de la central que estuvo allí en concordancia con la bancada del Frente Amplio coincidieron en que los artículos que refieren a este tema no solo limitan las ocupaciones, el gobierno ya dijo que no las va a permitir, sino que además consideran que afecta el derecho de huelga que está consagrado en la Constitución. Por eso el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, anunció ayer en conferencia de prensa que habrá una movilización masiva el 4 de junio en contra de la forma y del contenido de la LUC. Hemos dejado en la comisión que atiende la ley de urgente consideración un documento que va a ser ampliado en las próximas horas que dan cuenta de las posiciones que el movimiento sindical tiene en torno a la ley. En primer lugar porque considera que no es este mecanismo el que se debería utilizar para tratar un conjunto de temas tan abarcativos como el que abarca y que esto claramente le quita calidad democrática al debate. Pensar que para comentar 502 artículos la central sindical uruguaya que tiene 400.000 trabajadores tuvo 30 minutos claramente da muestra de la falta de intercambio que pueda haber entre el parlamento electo democráticamente y el movimiento obrero en este caso. No encontramos en el articulado de la ley en los 502 artículos temas que uno pueda decir estas son las urgencias los dolores y los sufrimientos de los uruguayos. De forma tal que hemos rechazado la ley tanto por la forma como por el contenido. Nuestro método es aquellas cosas que no compartimos luchamos y entonces en cierta medida vamos a convocar probablemente a los trabajadores uruguayos a movilizarnos el 4 de junio lo decidirá una mesa representativa a posteriori para colocar las verdaderas urgencias que tiene la gente. En este documento que decía Pereira que había dejado planteado en el Parlamento y que después empezó a circular el PIT-CNT rechaza que en la búsqueda de otorgar respaldo al accionar policial se brinde mayor discrecionalidad y subjetividad en el manejo de las distintas situaciones porque según la central esta ley expone a las personas a riesgos de abuso policial también señalan en lo que tiene que ver con la inclusión financiera que derogar la obligatoriedad del pago de las remuneraciones a través de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico va en contra de los intereses y de los beneficios adquiridos por los trabajadores particularmente de los más vulnerables dice el texto y en relación a lo que se sostiene sobre el proyecto de lo que estábamos hablando el derecho a huelga y a no entender la ocupación como extensión de ese derecho el PIT-CNT indica en el documento que el artículo supone por un lado que la huelga en sí misma no es pacífica en general no compartimos presentar bajo la forma de urgente consideración un proyecto de más de 500 artículos concluye el documento y el ministro de trabajo Pablo Mieres concurrió ayer a la comisión especial para explicar y defender esos artículos cuestionados y aseguró que el gobierno respetará el derecho de huelga pero dijo debe existir el derecho de los no huelguistas a trabajar y el derecho de los directores de la empresa a ingresar a su emprendimiento Mieres aseguró que por esta razón las ocupaciones no tienen mucho margen de maniobra y por otra parte es lo que dijimos en la campaña electoral todos los partidos que integramos esta coalición de gobierno nuestra opinión contraria a las ocupaciones que por otra parte también digo desde el periodo del gobierno del Frente Amplio están prohibidas para las oficinas públicas todos los organismos públicos yo hoy decía de hecho con la normativa vigente aprobada en los tiempos del gobierno del Frente Amplio un trabajador de la educación tiene derecho a ocupar si es trabajador privado y no tiene derecho a ocupar si es trabajador público un trabajador bancario tiene derecho a ocupar si es trabajador de un banco privado y no tiene derecho a ocupar si es de banco público lo cual también hiere el principio de igualdad nosotros creemos que la ocupación es un instrumento que afecta el derecho al trabajo del trabajador no huelguista y afecta el derecho al director de la empresa ingresar a su lugar de trabajo por otra parte el ministro de trabajo anunció ayer que el gobierno planea crear un acuerdo salarial de un año entre junio de este 2020 y junio del año que viene porque la situación de emergencia sanitaria que provocó el coronavirus bueno afectaría el normal desarrollo de consejos de salarios en junio deberían volver a negociar varios grupos para fijar un nuevo convenio colectivo con nuevas pautas pero tanto desde los sindicatos como desde el sector empresarial entienden que es muy difícil reunir a todos los consejos en esta situación de emergencia sanitaria por eso el gobierno planteará a las partes crear un periodo puente de un año dijo Mieres entonces en conferencia yo les diría es altamente probable que haya una reunión del consejo superior tripartito en los próximos días en donde se establezcan los criterios y las pautas para los acuerdos salariales de un periodo puente de un año esa es la idea la idea es que el Uruguay y el mundo entró en una zona de turbulencia muy potente muy profunda y que por lo tanto los parámetros de evolución de la economía no están claros son muy inciertos para el Uruguay y para todo el mundo y por lo tanto las negociaciones salariales no están en su tiempo normal por lo tanto tampoco eso significa que no haya ningún criterio la idea es acordar y la idea es generar un puente de un año de junio de fines de junio de este año a fines de junio del año que viene en donde lo que estamos analizando y empezando a dialogar con las partes es que contenidos tendría ese periodo puente los convenios salariales vigentes se van venciendo sucesivamente el 30 de abril venció el de la construcción el 30 de junio vencen unos 152 convenios más y después va a haber otros en agosto y otros en diciembre esas cláusulas gatillo rigen mientras transcurre el plazo de esos convenios vigentes lo que vamos a acordar es un periodo puente de un año que va a ser seguramente con contenidos distintos a los que eran los acuerdos salariales de la ronda que ya termina hay una nota muy interesante profunda hoy en el diario del país que analiza un poco la situación sector por sector y consulta empresarios y consulta también de vuelta a Mieres en el caso de los empresarios hay algunos que dicen que su situación es desesperante y hay otros que dicen que viven en un momento de prosperidad por tanto es tanta la variedad de situaciones por ejemplo el turismo ha sido de los más golpeados ante este escenario y después hay otros sectores que se vieron favorecidos como la química y el supermercadismo entonces el panorama todavía no está claro seguramente haya algún documento que aune sus posiciones y en el sindicalismo bueno Pereira que también fue consultado por esto decía que la preocupación del movimiento sindical es mantener los puestos de trabajo y a la misma vez mantener el nivel de ingreso de los hogares así que ese sería el foco de la central sindical y como les adelantamos ayer en medio del feriado laborable hubo un grupo de sindicalistas de ANCAP y de ANTEL de los sindicatos FANCAP y SUTEL que se movilizaron frente al edificio anexo del palacio allí estaba reunida entonces la comisión especial del senado que estudia la LUC cuenta la crónica del país que desde el cuarto piso del edificio alguien daba órdenes a los gritos a una mujer que orientaba a los manifestantes para cómo pararse para mantener la distancia social una vez que se resolvió esto y que bueno se tomaron las fotos para mostrar que se estaban cumpliendo las medidas el grupo se desarmó y bueno se lanzó a mantener animadas charlas dice la crónica con el fondo de tres tamboriles después el grupo cortó la avenida de las leyes para hacer una performance con imágenes de los detenidos desaparecidos mientras tanto los máximos líderes de SUTEL que son Gabriel Molina y el de FANCAP que es Gerardo Rodríguez se disponían a ingresar en la sala en la que estaban reunidos los senadores y antes defendieron su visión sobre el futuro de ambas empresas algo conversamos ayer Molina va directo contra el ministro de industria Omar Paganini ayer dijo que Paganini es uno de los representantes políticos que tienen en el poder ejecutivo las grandes multinacionales de las comunicaciones y los dueños de los medios masivos de comunicación y defendió una vez más ante la arena Ibera TV y Rodríguez de FANCAP dijo que el pueblo decidió que FANCAP siga siendo estatal y pública y que el monopolio siga en manos del Estado dijo en ese sentido que la ley de urgente consideración atenta contra los intereses de los trabajadores y que el monopolio es el corazón de ANCAP y si le sacas el monopolio la estás condenando a la muerte eso es un poco lo que pasó entonces ayer a las afueras del Palacio Legislativo muy bien bueno y ahora les contamos que el presidente de la calle POU confirmó ayer que recibió una carta del militar retirado Sergio Pintado Otero en la cual se ofrece entregar un archivo que según su versión perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Buratti uno de los jefes del servicio de información y defensa durante la dictadura recordemos que Rodríguez Buratti se suicidó en el año 2006 previo a ser interrogado por la causa conocida como Segundo Vuelo en las que otros militares del mismo apartamento fueron condenados por 28 homicidios entre ellos José Nino Gavazo según informó este domingo de noche el programa Séptimo Día del Canal 12 Pintado Otero reclama que se le paguen haberes jubilatorios que según él se la deudan desde el año 2000 para luego entregar el archivo el presidente de la calle POU confirmó ayer que recibió la misiva pero dijo que no iba a hacer comentarios hasta leerla según el militar el archivo está compuesto de carpetas y grabaciones y contiene información sobre vuelos con prisioneros traídos desde Argentina en la dictadura y que hoy permanecen desaparecidos junto a otra información también del régimen militar Sergio Pintado según informó este programa fue militar desde 1980 hasta 1999 el abogado italiano Fabio Gagliani quien representó Uruguay en el juicio por el plan Cóndor en Roma y que bueno fue sustituido en el año 2008 por diferencias con el poder ejecutivo considera que sería de gran valor interrogar a Pintado ya que según lo que indicó el canal 12 su testimonio fue clave para guiar a encontrar los restos de Fernando Miranda y también por la condena de Juan Carlos Blanco actualmente en prisión domiciliaria por la muerte de Elena Quinteros quien discrepa con la confiabilidad de este testimonio es la ex fiscal Mirta Guiance que estuvo a cargo de muchas de las investigaciones de hechos sucedidos durante la dictadura y que también es expresidente de la institución nacional de derechos humanos lo cierto es que en pleno proceso del juicio del plan Cóndor en Italia el testimonio de este hombre de Sergio Pintado Otero ya generaba una discrepancia entre la fiscal Guiance y el abogado y el abogado ya que mientras Gagliani acusaba a Guiance de no haber interrogado a este hombre por encubrimiento la ex fiscal dijo el año pasado en declaraciones al diario El Observador que no se trata de una fuente confiable lo del encubrimiento de Guiance tenía que ver con que Guiance tenía algún familiar que podía llegar a haberse involucrado en esta situación exactamente había un militar que era primo era tío segundo de Guiance con el que ella no tenía relación de hecho bueno según el testimonio de Guiance fue ella la que se lo comentó al abogado italiano pero bueno el abogado italiano de todas maneras la acusaba de encubrimiento justamente por este vínculo sanguíneo bueno lo que decía Guiance también al diario El Observador es que Pintado se presentó en diversas instituciones vinculadas a los derechos humanos en nuestro país reiteradas veces reclamando dinero y que su manera de comportarse y sus dichos no inspiraban confianza y eso mismo le comentó ayer a la producción de Todo Pasa es una cuestión muy antigua las personas de Ser Paz le pueden dar más información porque él se presentó en Ser Paz decía tener información ha dado muchas vueltas esa información y esos documentos que decía tener nunca aparecieron hay muchas dudas con respecto a él mi experiencia personal sobre Pintado es que en una oportunidad hará unos 5 años el con Curdución de Derechos Humanos en la calle Juncal disfrazado de militar con ropas que aparentaba ser militar y quería que yo le consiguiera una compensación económica o un cargo a lo cual le dije que era imposible entonces dijo que estaba ya quemando documentos si no le daban el cargo que él ya había hablado con otra persona que está queriendo conocer del paradero de su madre que esa persona no voy a nombrar ahora no le había accedido a sus requerimientos de darle el cargo y la compensación entonces él ya había quemado documentos relativos a esa persona y que a partir de esa noche iba a empezar a quemar si hace 5 años que está quemando documentos bueno no sé si le quedará algo en realidad él va cambiando su discurso y los documentos que tiene y las cuestiones que sabe si ustedes analizan lo que anda incluso en google y lo que anda en documentos él ha ido variando su discurso y lo que él quiere es o dinero o una compensación que lo restituyan a su cargo militar que no sabemos cuál fue una cuestión muy vidriosa muy rara nunca se concretó todo pasa cuarta temporada César Sanguinetti Fernando Pereira Mario Bardanca y Nicolás Bagatín cuarta temporada las columnas en todo pasa 7.32 seguimos desarrollando noticias el Banco Mundial aprobó ayer un préstamo de emergencia por 20 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del gobierno uruguayo en minimizar el impacto de la pandemia en el sistema de salud el Banco Mundial sostiene en un comunicado que el financiamiento va a permitir mejorar la capacidad de testeo así como la detección precoz el tratamiento de las personas contagiadas de COVID-19 y apunta además a la compra de insumos médicos y de equipamiento para el personal de salud pública Jordan Schwartz el director del Banco Mundial para Uruguay Argentina y Paraguay explicó que los beneficiarios de este financiamiento serán los uruguayos usuarios del sistema nacional de salud en particular los grupos de riesgo como los ancianos y las personas que padecen afecciones crónicas personas infectadas también personal médico y de emergencia dijo el director del Banco Mundial que también aseguró en este comunicado que el organismo acompaña los esfuerzos de Uruguay para atender las demandas de la emergencia en el sistema de salud por su parte la ministra de economía y finanzas Azucena Arbeleche explicó que Uruguay respondió a esta crisis en forma proactiva y rápida y eso nos permitió atender los distintos niveles de la emergencia lo urgente de la coyuntura la recuperación de la economía y el mediano plazo Arbeleche está citada en este comunicado del Banco Mundial también asegurando que eso incluye la aprobación de financiamientos específicos como este como el del Banco Mundial para atender el impacto del virus y asegurar por ejemplo el testeo de la población la ministra agrega que se ha trabajado para el desembolso de líneas de crédito y la consecución de nuevos préstamos para mitigar las consecuencias que la pandemia tendrá en la sociedad mientras se reinician las actividades el Banco Mundial creó un paquete de hasta 160.000 millones de apoyo inmediato en marzo para ayudar a los países en general con problemas por el coronavirus y lo que propone el organismo es un financiamiento de margen variable reembolsable en 11 años y con un periodo de gracia de 4 bueno cambiamos de tema el canciller de la república Ernesto Talvi informó anoche en su cuenta de twitter que 3 tripulantes del Greg Mortimer 2 hondureños y un colombiano diagnosticados con COVID-19 fueron trasladados desde su hotel al Casmu por alergia a afecciones gástricas e inflamatorias el canciller agregó que no presentan problemas respiratorios y aseguró que estarán bien atendidos les deseamos una pronta recuperación concluyó Talvi así que bueno veremos cómo cómo progresan estas estas personas este para que que efectivamente si bien no tienen afecciones digamos respiratorias si presentan otro tipo de dificultades bueno y no estamos en campaña o casi que no estamos en campaña electoral pero tuvimos una especie de cruce obviamente por redes sociales porque no no hay mucha posibilidad claro de hacerlo de otra forma pero bueno les contamos que la candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición Laura Raffo salió ayer al cruce del también candidato Daniel Martínez por el Frente Amplio que aseguró Martínez que el coronavirus ha dejado en descubierto la peor versión del capitalismo y Raffo salió diciendo que discrepaba totalmente pero vayamos primero a lo que dijo Martínez fue en su cuenta de Instagram allí informó sobre su participación en el foro Grupo Puebla y hizo un comentario en el cual dice esto puntualmente la generación de empleo es central ya que el coronavirus ha dejado en descubierto la peor versión del capitalismo la profundización de la desigualdad en nuestros pueblos es la gran preocupación y bueno sus dichos como les contaba fueron rechazados por la candidata por Raffo que en su cuenta de Twitter hizo mención a lo que había posteado Martínez en Instagram y aseguró más que dejar al descubierto el capitalismo el coronavirus dejó a la vista de todos cómo está Uruguay luego de 15 años de gobierno nacional del Frente Amplio y 30 años en Montevideo no busquemos paja en el ojo ajeno agregó Raffo junto con una imagen de la publicación del ex intendente en Instagram el cruce se da cuando faltan cuatro meses de poco más de cuatro meses para las elecciones departamentales recordemos que la corte electoral votó aplazar las elecciones para el 27 de septiembre y esto se espera que entonces en las próximas semanas se reanude algo que tenga que ver con campaña de los candidatos que se vieron suspendidas abruptamente por la pandemia ayer conversábamos con Pablo Ferreri que es suplente de Daniel Martínez para la intendencia de Montevideo y bueno nos contaba que están concentrados trabajando en este momento están más enfocados en propuestas pero que sí que se espera que de alguna forma empiecen a activar la cosa aunque se sabe que no va a poder haber actos públicos va a ser una campaña bien distinta muy distinta y hay que ver cómo lo logran y también si se ponen de acuerdo entre los distintos partidos en hasta qué punto congregar gente porque eso podría llegar a generar una diferencia entre ellos ayer Ferreri decía que iban a hacer pensaban hacer visitas familiares por ejemplo con mucho cuidado pero bueno también implica un riesgo por supuesto hay que ver si están dispuestos todos a asumir ese riesgo obviamente bueno y les contamos que la policía de Maldonado busca a dos reclusos que se fugaron de la cárcel de las Rosas se trata de Rubén Miguel Socanoes de 37 años y Alejandro Rodríguez Avero de 22 el primero es oriundo de 33 y el segundo es de la localidad de San Carlos se trata de reclusos de baja peligrosidad según confirmaron fuentes del ministerio del interior AFM Gente Rodríguez Avero el menor de ellos fue condenado el pasado 6 de marzo en el marco del operativo Chajar realizado un mal donado nuevo por un delito de receptación y tenía que cumplir una pena de 7 meses de prisión desde que se concretó la fuga se montó un operativo tanto en el departamento de Maldonado como fuera del territorio local y se desplegó la guardia republicana en diversos puntos del departamento además las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación ordenaron el inicio de una investigación para determinar cómo lograron burlar la guardia interna y la guardia externa a cargo del ejército y cómo obtuvieron las herramientas para cortar el cerco todo pasa el periodístico de océano el tiempo pasa todo pasa hay 14 grados con 6 acá en el sur como les contaba más temprano el cielo está claro hay 92% de humedad 10 kilómetros de visibilidad y se espera una máxima de 24 la mínima era de 14 ya pasó y va a estar el cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso hasta la tarde noche para mañana también en el área metropolitana la mínima será de 15 y la máxima de 27 grados va a estar caluroso algo nuboso a nuboso durante el día y hacia la tarde noche y numed pronostica nuboso a cubierto con precipitaciones y tormentas luego el jueves hay un descenso de la temperatura la mínima será de 14 pero la mínima la máxima baja bastante a 18 grados esto es el jueves está previsto que llueva durante todo el día cubierto con precipitaciones y tormentas desde la mañana hasta la noche veremos cómo sigue el viernes vamos a el norte del país en este momento en Artigas hay 12 grados con 4 83% de humedad y 20 kilómetros de visibilidad la máxima para hoy en Artigas es de 29 grados también va a estar lindo claro y algo nuboso con algunas neblinas y mañana miércoles 28 grados de máxima y también se descompone sobre la tarde noche luego baja la temperatura igual que en el sur aunque un poquito menos en el norte y si vamos al centro del país vamos a a ver si encuentro Durazno no encuentro Durazno vamos a mirar a ver a ver si encuentro Florida se me fue ahora para se me fue pero se me fue para se me fue el centro del país pero bueno el panorama es más o menos igual en todo en todo el país no hay lluvias para hoy sino para mañana así que esperen una jornada calurosa en Florida ahora sí tengo 10 grados en este momento y 100% humedad con muy poquita visibilidad en el centro hay 26 grados de máxima prevista para hoy martes y la lluvia llegará también sobre la tarde noche de mañana de 7 a 10 todo pasa bueno les contamos que varios trabajadores del frigorífico Colonia de Tararidas resultaron intoxicados tras una fuga de amoníaco provocada ayer por una explosión en las tuberías según informaron los bomberos a Montevideo Portal se logró contener y controlar la situación aunque por haber ocurrido en un horario laboral fueron varios los trabajadores afectados en total son 18 personas las que fueron derivadas a diversos sanatorios de la zona y 3 de ellas se encuentran actualmente en CTI aún está estudio que fue lo que causó el escape de gas pero antes de iniciar la investigación el personal de bomberos obligó a evacuar la zona y a ubicar a los presentes por fuera de un perímetro de seguridad para poder contener el incidente al tratarse de una fuga de un producto que es bastante peligroso se estableció un perímetro y solamente lo pueden atravesar los bomberos con la respectiva vestimenta así que bueno esperaremos los resultados de esta investigación y hablemos ahora un poco de la producción agropecuaria porque mientras se está cerrando la zafra de arroz está todo pronto para comenzar la zafra de azúcar en Artigas que será inaugurada mañana por las autoridades del gobierno y en la que trabajarán unas 4.000 personas Artigas es uno de los departamentos donde no se han registrado casos de COVID-19 pero por la cercanía con Brasil y la llegada de trabajadores de ese país para la zafra de azúcar uno de los más afectados de la región es Brasil bueno por esas razones se establecieron estrictos protocolos de sanidad Shalil Brisk dirigente de la asociación de plantadores de azúcar de caña de azúcar espero haber pronunciado bien su nombre Shalil Brisk espero que sí ojalá que sí bueno el dirigente de la asociación de plantadores de caña de azúcar explicó a Telenoche que este año llegarán menos de 40 trabajadores de Brasil la mitad o menos de los que llegaron en años anteriores nosotros manejamos en la gremial una base de datos donde sabemos el número de trabajadores brasileros que vinieron en la zafra 2017 en la 2018 y en la 2019 y bueno estamos trabajando en un promedio y antes de empezar todo nosotros lo veníamos diciendo que no iban a ser más de 80 90 trabajadores brasileros y hoy te puedo decir que no vamos a llegar a 40 trabajadores brasileros nuestra gremial hizo un aférrimo pedido a los productores el viernes pasado localizamos a esos productores que traen brasileros a trabajar y bueno y bajo la responsabilidad le planteamos que el mensaje de la gremial era que por este año por lo que está pasando no se tomen trabajadores brasileros que se priorice dar la mano de obra a la gente acá de Bella Unión lo dije bien ahí se colaba me pareció que lo dijiste bien me fui a fijar como estaba escrito y me pareció que estaba bien pronunciado bueno Yelil Brisk entonces este dirigente de la asociación de plantadores de caña de azúcar es optimista con respecto a la zafra que comenzará mañana porque la zafra de arroz con la que suele compararse ha sido muy buena en términos de rendimiento por área sembrada La caña de azúcar es una gramínea igual que el arroz nosotros venimos de tener un verano muy soleado y los sistemas de riego acá en el norte han andado muy bien y bueno nosotros siempre la producción de caña de azúcar es reflejo de lo que es la producción de arroz Si bien no hay aún casos detectados de COVID-19 en el departamento de Artigas la situación del otro lado de la frontera mantiene en alerta a las autoridades uruguayas por el crecimiento de la pandemia en Brasil en la ciudad fronteriza de Cuaraí hay 25 casos positivos y se constataron dos fallecimientos por COVID-19 El director departamental de salud de Artigas Marcos Leonardi explicó a Telenoche la situación Brasil sí es el nuevo epicentro de la pandemia y principalmente lo que nos preocupa más es el sobre la frontera donde ha aumentado notoriamente los casos en la ciudad de Uruguayana en Santana o Libramente y en Cuaraí tuvimos en las últimas horas un caso un señor de 50 años que está en estado grave está en el CTI en Alegrete y como siempre hablábamos la demora en el diagnóstico dado que utilizan el terrapio recién confirmaron el diagnóstico con el hisopado entonces en todo ese tiempo que se genera esa demora el paciente estaba sintomático y probablemente debe haber mucho más otros pacientes infectados que están realizando los controles de la cuarentena entonces es ampliamente preocupante que Cuaraí una ciudad tan pequeña tiene 25 casos y dos fallecimientos Bueno y les voy a contar ahora una estafa bastante grande que se conoció ayer a una señora de 86 años acá en el barrio Buceo a la señora la llamaron por teléfono le dijeron que tenían un familiar secuestrado y que para volver a verlo con vida tenía que entregar todo el dinero que tenía de sus ahorros este fue el sexto llamado telefónico que recibió el 911 sobre la madrugada de este lunes todas las denuncias se hicieron desde el buceo y de sus alrededores los delincuentes les exigen a las víctimas que entreguen el dinero en una bolsa que deben retirar o sea una bolsa que deben tirar frente a su casa donde los estafadores entregan la digamos entregan la supuesta entrega en José Valle de Ordoñez esquina Santiago Rivas estuvieron varios minutos aguardando en un vehículo hasta que finalmente dieron con una mujer de 86 años que los atendió el teléfono y que cayó en la trampa la mujer tomó el dinero que tenía en su casa que eran unos 10 mil dólares ahorrados y se los tiró a los delincuentes en una bolsa los efectivos policiales de la zona operacional 2 están trabajando ahora para dar con los estafadores estas maniobras bueno no son nuevas suceden en Uruguay con mucha frecuencia el popular cuento del tío el popular cuento del tío este y bueno y las personas que suelen caer en estos cuentos del tío son las personas mayores por eso este bueno recomiendan a las personas que no le den dinero a desconocidos a pesar que hagan amenazas que hablen siempre con sus familiares y se aseguren este porque en general bueno este son muy fáciles de caer y en este momento también están creciendo bastante ayer cuando escuchaba esta noticia igual me llamaba la atención como tenía 10 mil dólares en su casa 10 mil dólares en la casa se ve que la gente llama la atención pero hay mucha gente que sigue guardando abajo del colchón es una cantidad muy importante de dinero para tener en la casa pero a mí me llamó mucho la atención también la cifra pero sí hay muchas personas que guardan el dinero en su casa vamos a hablar un poco del panorama internacional en Argentina el parlamento realizó por primera vez en su historia sesiones remotas en las que los legisladores validando su identidad primero mediante mecanismos informáticos debaten sin estar presentes en el recinto parlamentario para así mantener las medidas de aislamiento sanitario por COVID-19 que en Argentina son muy estrictas con 71 de los 72 miembros del Senado presentes de esta forma de forma virtual en la sesión la titular del cuerpo la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio inicio formal ayer entonces al debate la expresidenta si ha estado físicamente en el recinto para comandar la sesión junto con otras autoridades de la Cámara Alta y algunos asistentes el resto de los senadores ha participado desde diversos sitios como sus casas los diversos domicilios particulares en distintos puntos del país oficinas provinciales o municipales despachos dentro del propio Congreso y sus rostros se han podido ver en seis pantallas gigantes dispuestas dentro de la Cámara Alta para esta ocasión desde que el 20 de marzo pasado se implementaran las medidas de aislamiento obligatorio en Argentina el Parlamento no había hecho debates en el pleno de sus dos cámaras y solo se han celebrado reuniones de comisión por videoconferencia así que vamos a escuchar cómo se cerraba la sesión parlamentaria de ella quisiera pedirle a todos los diputados y diputadas que cerremos esta sesión abriendo los micrófonos y aplaudiendo a los trabajadores de la Secretaría General del área informática del área administrativa que trabajaron para que este Congreso por primera vez pudiera sesionar de manera virtual y remota y nos vamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump dijo ayer que está tomando hidroxicloroquina hace algunas semanas aunque sus pruebas de coronavirus dieron negativo el mandatario comentó que desde hace una semana y media toma una pastilla por día como medida preventiva creo que es bueno he oído muchas buenas historias dijo el tío Donald y agregó que también toma zinc como medida preventiva a lot de cosas han salido sobre la hidroxía a lot de cosas han salido y te serás sorprendido de cuántas personas han tomado especialmente los trabajadores de front line antes de que lo los trabajadores de front line muchos han tomado lo yo lo estoy tomando lo lo estoy tomando lo hidroxytoroquina lo tomando hidroxytoroquina ahora ahora hace un par de semanas empecé tomando porque creo que es bueno he oído muchas buenas historias es buenísimo lo empecé a tomar hace un par de semanas porque escuché buenas historias es buenísimo si no fuera cierto o sea al ser cierto y al ocupar el cargo que ocupa pasa a ser triste inmediatamente muchas cosas buenas han salido de la hidroxytoroquina decía Trump han salido muchas cosas buenas te sorprendería saber cuánta gente la está tomando agregó el mandatario en la Casa Blanca días atrás la agencia de medicamentos y alimentación la FDA por sus siglas en inglés se manifestó en contra del uso de la hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19 fuera del entorno hospitalario o de un ensayo clínico debido al riesgo de problemas de ritmo cardíaco perdón te hago un paréntesis se está estudiando del uso de la hidroxicloroquina porque se han hecho varios ensayos clínicos los primeros fueron muy apurados y no cumplieron con las condiciones básicas que se estipulan a nivel científico y por eso han sido descartados hubo un estudio muy grande en Francia por ejemplo que Trump usó para basarse en su apoyo a esta sustancia pero después se vio que no había sido bien hecho y después hubo otro estudio en Brasil que mostró justamente esto que decías arritmias muy fuertes incluso mortales que terminan descartando el uso porque es mucho peor el perjuicio que el beneficio ahora tengo entendido que se están haciendo estudios de la hidroxicloroquina también pero en fases iniciales de la enfermedad y que hay mucha gente pendiente de esto porque realmente se considera que el beneficio puede llegar a estar en esa etapa en las fases iniciales de la enfermedad una vez que está internado el paciente ya no sirve de nada exacto o que más que no sirve el perjuicio es peor que el beneficio el beneficio puede estar bien fundamentado sobre todo en el inicio pero todavía no se sabe no hay evidencia sobre esto Trump está haciendo una terrorismo digamos terrorismo verbal porque está dando por bueno algo que que no está todavía evidenciado no se sabe y está diciendo que él lo está usando o sea yo no puedo afirmar que lo esté haciendo y preventivo sin tener el bicho sin tener la infección lo cual es totalmente temerario aberrante dijera nuestro compañero Mariano López te referías a algunos de los estudios que se han publicado al respecto bueno el viernes la revista británica BMJ publicó dos estudios un resumen de dos estudios que refieren a este tema el primero de ellos realizado por investigadores franceses concluye que este derivado de la cloroquina útil en el tratamiento de la malaria no reduce significativamente el riesgo de ingreso en reanimación o de muerte en pacientes hospitalizados con una neumonía provocada por la COVID-19 y según el segundo estudio llevado a cabo por un equipo chino la hidroxicloroquina no elimina el virus más rápido que los tratamientos estándar en pacientes hospitalizados con una forma ligera o moderada de la enfermedad además los efectos secundarios son más importantes la revista médica británica BMJ que publica ambos estudios sostiene que considerados en su conjunto estos resultados no apoyan el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento de rutina para pacientes con COVID-19 bueno y mirá veamos lo que está pasando en Santiago de Chile porque allí se cumplió la tercera jornada de cuarentena obligatoria total con mucha rigidez hubo manifestaciones diversas protestas e incidentes en la capital de Chile el primer punto crítico fue la comuna del bosque ayer de mañana ocurrió una manifestación de vecinos acusando falta de apoyo de autoridades en medio de la pandemia y esto fue seguido de disturbios desde la tarde otras manifestaciones se registraron en distintos puntos de la región metropolitana donde se convocó a un cacerolazo masivo para las para la noche para las 21 horas que fue registrado por usuarios en redes sociales y que aparentemente fue bastante grande mientras ocurría este cacerolazo en la torre telefónica fue proyectada la palabra hambre grande y muy iluminada en referencia bueno a las denuncias que tienen los vecinos de estas comunas más temprano también estoy recogiendo la información de la tercera de Chile más temprano cuando transcurría una manifestación en Villa Francia en la estación central hubo desconocidos que quemaron un ómnibus de Transantiago en el sector más tarde en La Pincoya que es otro lugar de la capital chilena otro vehículo de la red de transporte capitalina fue siniestrado también se registraron barricadas en varios sectores capitalinos ahí hay un poco el raconto de los lugares donde hubo disturbios carabineros informó de la detención de 16 personas en ese sentido y bueno por poner en riesgo la salud pública en periodos de catástrofe aplicando un artículo del código penal desde cerca de las 21 horas un grupo de 30 personas trató de efectuar alteración al orden público lo que rápidamente a través de un servicio preventivo y de control sanitario procedió a contenerlos procediendo a la detención de 17 dice acá los cuales 16 de ellos pasaron detenidos por infringir ese artículo que les decía que es poner en riesgo la salud pública de personas en estado de catástrofe y una persona en un contexto de control vehicular que tenía oculta su patente esto es lo que decía el comandante Rodrigo Soto de la prefectura Santiago Oriente y entre los detenidos había un menor de edad de 12 años nada más que bueno que también se dio conocimiento a los tribunales de familia la pandemia está golpeando muy duro a Chile por estas horas ayer se registraron 28 muertes y se confirmaron 2.278 casos nuevos en total hay 46.000 casos confirmados y casi la mitad de 20.000 ya están recuperados pero llevan 478 muertes es una cantidad considerable y la mayoría está concentrada en Santiago porque es el 80% de las infecciones están en Santiago recordemos que Chile tomó medidas estrictas de cuarentena obligatoria desde el inicio pero claro las fue flexibilizando en la medida que fue viendo que los casos no crecían y tuvo un efecto de rebote y tuvieron que tomar medidas firmes y severas todo pasa cuarta temporada Mariano López Paula Barquet Delmir Infante y Nicolás Delgado todo pasa las noticias en bandeja El presidente Luis Lacalle Pou confirmó ayer que recibió una carta de militar retirado Sergio Pintado Otero en la cual se ofrece entregar un archivo que según su versión perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Buratti uno de los jefes del servicio de información y defensa durante la dictadura el hombre reclama a cambio el pago de una compensación económica que según él se le debe desde el año 2000 Lacalle Pou confirmó que recibió la misiva pero evitó hacer comentarios hasta poder leerla El ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres anunció ayer que el gobierno planea crear un acuerdo salarial de un año entre junio de 2020 y junio de 2021 ya que será muy difícil reunir a todos los consejos de salario en la actual situación de emergencia sanitaria Mieres explicó en conferencia de prensa que por eso el gobierno planteará a las partes crear un periodo puente de un año El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira aseguró que la central prepara una movilización para el 4 de junio en rechazo a la ley de urgente consideración hemos rechazado la ley tanto por la forma como por el contenido la LUC es mucho más que una ley ómnibus y disminuye la representación social en organismos del estado dijo ayer Pereira en conferencia de prensa el anuncio ocurrió después de que una delegación del PIT-CNT concurriera al parlamento y cuestionara fuertemente lo que consideran la eliminación del derecho de huelga en el proyecto 18 trabajadores del frigorífico Colonia de Tarariras se encuentran internados tras haberse intoxicado por una fuga de amoníaco provocada por una explosión en las tuberías tres de ellos se encuentran actualmente en CTI los bomberos pudieron controlar el escape de gas y obligaron a evacuar la zona por seguridad el Banco Mundial aprobó un préstamo de emergencia por 20 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del gobierno uruguayo en minimizar el impacto de la pandemia en el sistema de salud el organismo sostiene en un comunicado que el financiamiento permitirá mejorar la capacidad de testeo la detección precoz el tratamiento de las personas contagiadas de COVID-19 y apunta además a la compra de insumos médicos y equipamiento para el personal de salud pública el turf regresó ayer al hipódromo pedrense y el gran premio clásico batalla de las piedras se lo llevó URU G3 Olympic Harvard por otra parte el presidente de la asociación del fútbol argentino Carlos Tapia será reelecto hoy en una asamblea virtual de clubes Chiqui Tapia extenderá así su crédito hasta 2025 cuando tendrá la oportunidad de ser reelecto otra vez por cuatro años más todo pasa todo pasa